Buenas tardes mi gente, somos parte de la local 79 y estamos aquí para promover trabajos que realicen la violencia, con mejores trabajos, de mantener a nuestros cielos trabajando y mejorar vidas. Vamos a entregar las armas por las balas. Es algo que tenemos que promover. Hay que dejar de perder a nuestros hermanos y hermanas a la calle. Gracias por estar con nosotros. Estamos con ustedes.